¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Ahora la pongo de perfil y ya está. ¡Anda pal! ¡No puede ser! ¡Sí, me contento, me contento! ¡Hola, bella! ¡Hola, hermoso! ¡Eres bella! ¡Gracias! ¡Yo lo sé! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me encantaría conocerte en persona! ¡Cla! ¿Qué voy a hacer? Yo no soy como la foto de mi perfil. Obviamente. ¿Qué diablos voy a hacer? Nos encontramos en esta dirección. ¡Mami! ¡Dime! ¿Tienes bomba? ¡La bomba! ¡Hay que grita, eh! ¡No bombas de Navidad! ¡Las bombas que se llenan a normal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Nos vemos! ¡Ya mismito! Chau, chau. 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 Tú también. Gracias, gracias. Pues nada, estaba en casa y pues como que me bañé y vine. Y ya, más nada. Natural. ¿Y tú? ¿Qué hacía? Le estaba comprando el regalo de cumpleaños a mami ahí en el mall. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué linda! ¿Y qué le compraste? Lo tengo aquí. Le compré un... ¿Cómo es que se llaman? Estas matitas que venden... Estas ganas de seguir todo. ¡Ah, mira para aquí! ¡Cactus! Y huele bien rico. Mira, huele. ¡Pero huele! ¡Levo! ¡No, qué haces! ¡Huevo! Está bien, no tienes que olerlo. ¡Pero huevo! Tengo una extra. ¿Qué decía? ¿No? Voy para el baño. Aguanta aquí. ¡No, eso es lo que pasa! ¡No, lo voy a hacer! ¡Hue, huele! ¡Hue, huele! ¡No, lo voy a hacer! ¡Huele, huele! ¡Huele! ¡Huele!